Buenas, hoy voy a estrenar un nuevo ultrasonidos para limpiar los componentes de la bicicleta. Voy a coger un cúter y vamos a abrir la caja. Es de 10 litros, es más grande que el anterior que tuve, es de la marca VEBOR, con V. Voy a poner un ratillo. ¿Será para qué? No. 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 Para quitarle el líquido. La verdad que viene muy bien embalado. Trae aquí el manual. El manual está todo en inglés por lo que veo. Pero no, tampoco tiene muchas explicaciones. Este aparato lo voy a usar yo para limpiar los componentes de bicicleta. Pero se puede usar también para gafas o joyas. Pero claro, depende del líquido que le eches, sirve para una cosa o para otra. Por ejemplo, para el tema de mecánica, para limpiar herramientas, caser, cadenas o cosas de coche, pues un desagrasante de este estilo va a ir muy bien. Bien. La máquina funciona de la siguiente manera. Bueno, ahora lo enseño. Hay que encenderla. Le puedes regular la temperatura, que algunos desagrasantes, como es el caso de este desagrasante, a 40 o 50 grados, hace mejor función. Y aparte, el ultrasonido, eso quiere decir que emite una frecuencia, por ejemplo, este es de 40 kHz, que eso quiere decir que hace 40.000 vibraciones por segundo. Entonces, 40.000 vibraciones por segundo con el líquido y el material, por el final se va quitando la suciedad. Se va librando, digamos. Y después lo limpia con agua y se queda como nuevo. Ahora os enseño una demostración. Vamos a echarle el desagrasante, así mejor. Por aquí, enchufarlo a la corriente. Lo que sí que verá que el tubo ese, el que han enviado, no entra ahí al grifo. Así que... De momento no puedo decir la función exactamente que tendrá. Vale. Se enchufa aquí atrás. Aparte, también aquí la pegatina de ese... La potencia del ultrasonido, bueno, la consumción es de 240 W. Y el de calentar es de 300 W. Y aparte, por lo que veo, también tiene aquí un fusible. Por si acaso haya un cortocicuito o algo. Que está muy bien. Ahí está ascendido. Aquí podemos elegir la temperatura. Eso viene con sonido. No sé hasta cuánto máximo puede ir. A ver. Supongo hasta 70, no. 90. 80 es el máximo. Vamos a calentarlo a 45. Vamos a colocar también la tapa. Primero le voy a quitar el plástico. Tóxico. Porque si no deja aquí los vapores. Lo que sí que verdad recomiendo... Dejar la máquina en un sitio ventilado. Porque... El desengrasante es tóxico. Y si le pone calor, pues entonces... Se va evaporando. Ok. Aquí tenemos una bici que la transmisión está con mucho aceite. Lleno de grasa y aceite. Y vamos a usar... Esta transmisión de ejemplo. También hay que tener en cuenta si lo puedes limpiar antes con otro tipo de desengrasante. Fuera del ultrasonido, pues te durará más el líquido. Porque hay que tener en cuenta que... Todo lo que pongas dentro del ultrasonido... Pues el aceite... Se va mezclando... Con el desengrasante. Y cada vez hará menos efecto. También se puede usar por ejemplo... Dos ultrasonidos. Ya es un caso de... Si tienes un taller o... O haces mucho... Uso de ello. Para primero una limpieza básica. Y después otra con desengrasante. Que esté bien hecho. Que esté bien hecho. Bueno... Voy a sacar la sexta y la meto en la sexta. Bueno... Voy a sacar la sexta y la meto en la sexta. Voy a sacar la rejilla bastante grande que se puede colar... La cadena. Dejamos que se caliente. Tarda un poco en calentarse. Pero está calentando. Le he añadido agua al... Al desengrasante. A ver. A ver. Y las vibraciones. Bueno... Está actualmente a 33º. Vamos a ponerle... Las piezas. Van de espalas international. Translamos. Cortemos. V Champ saltyore. Carteja. Enf specifically... Corte. Esta... Ya hacen el placer. Testar la espiral se y comprovar diez. como voy a esperar el líquido se ha puesto negro ya que lo puedo regular para más tiempo o menos tiempo como veis como está el agua caliente pues se va evaporando y como es humo tóxico pues mejor hacerlo en un lugar ventilado y aquí ya se ve gran diferencia hay que pasarle un poco con agua y ver como queda el líquido ha quedado negro negro comparado como estaba antes pero es normal hay que secarlo bien después con aire voy a montar el otro de nuevo voy a montar un poco voy a montar el otro de nuevo 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 Y ya está. Pues así ha quedado. Brillando. Ahora viene la pregunta al millón. ¿Puedo limpiar mi case de un 51 o un 52? Este, por ejemplo, es un 10-52. Como sabéis, hay algunos que llevan colorines y son bastante complejos de limpiar. Con este sistema, pues, sin problema lo puedes meter aquí dentro. Aunque habría que echarle más líquido. Voy a sacar la cámara para que lo veáis. Simplemente hay que echarle más líquido. O, si le quita la sexta, entra por completo. El cassette ya está limpio. Y, nada, hay diferentes tamaños. Si lo queréis más pequeño para solamente limpiar la cadena, pues no hace falta una máquina tan grande. Pero si queréis limpiar el cassette con este aparato, pues lo puedes hacer de una vez. Si tienes uno de más pequeño, tipo 6 litros, pues entonces hay que meterlo la mitad y después otra vez la mitad. Pero si buscas hacerlo más rápido, pues el de 10 litros te viene perfecto para el tema de la bici. Porque le puedo meter rodamientos pequeños, grandes. Por ejemplo, si solamente lo vas a usar con discos de freno. Pero el de discos de freno tiene que ser un ultrasonido por separado. Porque aquí se mezcla mucho aceite y un disco con aceite no funciona. Aunque ya eso es un caso extremo si te vas a poner a limpiar discos de freno. Aunque se podría hacer. Y, nada, le dejo el enlace en la descripción por si estáis interesados de la marca Bevor. Y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo.